Listo, entonces les comento, como les había dicho, que ya es nuestra última clase. Les agradezco a todos los que están conectados, gracias por su puntualidad. Eso dice mucho de ustedes. Les invito a los compañeros, a otras compañeras que están con la cámara apagada, pues la vamos a encender para poder trabajar. Recuerden, ese es un requisito de nuestra clase, tener las cámaras encendidas. Es nuestra, una de las reglas. Bueno, el día de hoy, entonces, les quiero presentar a ustedes nuestra agenda líder, para que ustedes conozcan y sepan lo que vamos a trabajar en este día. Así es que pongan mucha atención. Las reglas, las reglas de nuestra clase, ya saben, mantener los micrófonos apagados, mantener las cámaras encendidas. Asimismo, escribir en el chat solo cuando el profesor se lo requiere. No rayar pantallas, no vamos a rayar las pantallas. Y seguir las indicaciones a lo largo de este proceso que tenemos en nuestra clase. Nuestra, nuestra agenda líder es la siguiente. Abigail, léanos, por favor, nuestra agenda para el día de hoy. Ya, profesor. Agenda, agenda de líder. Bienvenida, canción, oración, tema, cajón, despedida. Listo, entonces, esa es, gracias, esa es nuestra agenda para este día. Vamos a compartir los temas que están ahí. Le pido a, bueno, Tomás, Jeremy, Jeremy también, si tiene problemas con la cámara, me avisa. Bien, vamos a, entonces, a empezar. A empezar. Sí, tranquilo, Tomás. Sí, tranquilo, Tomás. A mí que está conectado acá, no se preocupe. Muy bien. Vamos a empezar, entonces, con nuestro, nuestro punto, ¿sí? Ok, el día de hoy vamos a realizar nuestra oración porque es súper importante podermos comunicar con Dios. Listo, siempre nos comunicamos con Dios. Así es que hoy les invito a comunicarse con Dios. Vamos a pedirle en esta mañana a Darla Sánchez. Darla, usted nos va a ayudar hoy con la oración. Entonces, vamos pensando en una oración muy bonita para compartir y vamos a hacer la oración. Empezamos a pedirle a San César, la que nos ayude con la oración. Ya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pepito Dios, por un día más de vida. Por todos los que están enfermitos, te digo que los protejas y que protejas a mis compañeros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias, Darla, por ayudarnos hoy con la oración. Vamos al día de hoy también con nuestro siguiente punto que es la canción. Vamos a escuchar esta canción, si usted se la sabe, la puede cantar desde casa, con micrófono apagado. Vamos siguiendo un poquito los movimientos. Esta canción lleva como título, Todo Poderoso. Recordando, en primer lugar, que todo lo que tenemos, todo lo que somos de pertenencia a Dios. Por tal razón, pues a Él siempre lo glorificamos. A Él también le pedimos perdón de las cosas que podamos hacer. Y también nos alegramos con Dios. Entonces, les invito a escuchar. Y si usted se la sabe, va a cantar. Y si usted se la sabe, va a cantar. Y si usted se la sabe, va a cantar. Y si usted se la sabe, va a cantar. Listo, hacemos. Tú eres Todo Poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Muy bien. Hoy hemos compartido esta canción del Todo Poderoso, donde recordamos que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, es de Dios. Porque Dios es, pues, invencible, es poderoso, y además es grande, ¿sí? Entonces, en esta mañana le estamos recordando así a nuestro Padre Creador. Bien, en la clase anterior, yo les había pedido a ustedes que revistar, bueno, que vengamos investigando, que vengamos revisando un tema en especial. ¿Quién se acuerda cuál es el tema del que teníamos que venir preparados para esta clase? Del séptimo hábito. Del séptimo hábito. Muy bien, Ivana. Tenemos que investigar el séptimo hábito. Correcto, es acercar el séptimo hábito. ¿Qué les había pedido un poquito que revisten, que vean qué sucede con este hábito? ¿Listo? Leónel, Leónel, cuéntanos, ¿qué te acuerdas tú de este séptimo hábito? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿O qué te acuerdas del séptimo hábito? El séptimo se llama afilar la sierra. Muy bien, Leónel, gracias. Afilar la sierra. Andrés Joaquín, cuéntanos tú un poquito, ¿qué saben acerca de esto de afilar la sierra? Porque es importante, ¿sabes algo? Sí, se podría repetir otra vez. No lo escuché. El hábito siete es afilar la sierra. Le pregunté a Andrés Joaquín, ¿sí? Andrés Joaquín, cuéntanos. Es gestionar los desafíos que están a tu alrededor. Bueno, vamos a ver un poco de desafíos. ¿Listo? A ver, Nelson. Nelson, tú tal vez leíste alguna cosa. ¿Sí te acuerdas cómo se llamaba el séptimo hábito, Nelson? ¿Cómo se llamaba el séptimo hábito? Haznos acuerdo. ¿Cómo se llamaba el séptimo hábito? El nombre. Listo, vamos. Hasta que Nelson se acuerde. A ver, Abigail, que nos alzó por ahí la mano. Abigail Harkin, me parece que se alzó la mano. Cuéntenos. Profesor, yo creo que... Ah, sí, perdón, Abigail, ahí se las da cuenta. Ya. Bueno, pues, el séptimo hábito es afilar la sierra, como ya conocen. El séptimo hábito trata de afilar nuestras habilidades, los siete hábitos, afilar los siete hábitos y en lo que somos buenos, siguiendo normas, haciendo caso a nuestros papás, haciendo nuestras obligaciones, etc. Listo, Abigail, muchas gracias. Y bien, vamos a estar súper pilas hoy porque vamos a conocer este séptimo hábito. Sí, sí, pilas con eso. Ivana, Ivana tiene algo. A ver, Ivana, cuéntenos. Pues, para mí, el séptimo hábito es buscar nuestras debilidades y nuestras fortalezas para tener armas en la vida y defenderse. Bien, más o menos. ¿Listo? Sí, por ahí un poco bien caminado el séptimo hábito. Pilas, entonces, vamos a activar nuestras súper neuronas. A ver, todos vamos a activar nuestras neuronas para conocer. No se olvide que después vamos a hacer nuestro juego de cajudo. Usted tiene que estar súper preparado para este juego para que pueda, pues, tener mayor cantidad de puntos. Así que le pido que esté muy atento en esto. Para esto le vamos a pedir a Bajaña, Fran, usted va a ser el estudiante. Y le vamos a pedir a Velasco. Velasco, Luis, usted va a ser el señor. ¿Listo? Entonces, no se olvide, Bajaña es el estudiante y Luis Velasco va a ser el señor, va a ser el que va a estar con la sierra. Va a haber una lectura, por eso les pido, va a haber una lectura y ustedes van a ocupar estos cargos. Luis va a ser el estudiante y Bajaña va a ser el señor que va a estar portando la madera. Pila con él. Vamos a pedirle a Matías. Sí, Matías San Martín nos va a ayudar, por favor, a leer usted el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? El día de hoy que estamos recordando, pues, bueno, y vamos a ver este hábito 7. Leemos el objetivo, Matías. Interiorizar y comprender el hábito 7, afilar la sierra. Gracias, Matías. Entonces, el objetivo es interiorizar, recordar, descubrir, para tratar con eso, de comprender cuál es el hábito 7, que es afilar la sierra. Muy bien, aquí tenemos nuestra historia y tenemos nuestros dos personajes, que es el estudiante y el señor. Entonces, empezamos, por favor, Bajaña y empezamos el otro compañero leyendo esta historia. Bajaña y empiezan, por favor. ¿Qué estás haciendo? Volvemos a repetir que no le escuchamos. Vuelve a repetir la parte que le tocó a usted. ¿Qué estás haciendo? Buenos días, dicen. Buenos días. Lea lo que está bien azul, a usted le toca, señor. No lo veo. No lo veo. Estoy cortando esta, este árbol. Se le ve exhausto. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja? Más de 5 horas. Esto no, no es sencillo. ¿Por qué no hace una pausa durante unos minutos y afila la sierra? Estoy seguro de que cortaría mucho más rápido. No tengo tiempo para afilar la sierra. Estoy demasiado ocupado cerrando. Muy bien, gracias Luis, gracias Fran. Entonces, miren, tenemos aquí esta historia. Una historia donde una persona se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Cortando. Pero no me molestes porque tengo muchas cosas que hacer y esta sierra no corta. Entonces, tienen como, tienen como esta discusión. Y el estudiante le dice, pero, a ver, haz un alto. Espérate un momento. Quizás te estás demorando porque tu sierra no está totalmente afilada. No tiene bien cortar, no tiene bien afilada por sus cuchillas. Por esta razón, el señor le dice, no, no, si es que hago esto me voy a demorar más. En la vida, todos tenemos que hacer un alto, una pausa y revisar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el día de hoy vamos a conocer este séptimo hábito que es afilar la sierra. Afilas con esto. ¿En qué consiste el hábito 7? Bueno, en primer lugar, el hábito 7 consiste, sí, en dedicar un tiempo para afilar la sierra. ¡Ojo! El señor que estaba en la historia no estaba dejando un tiempo para afilar la sierra. Él empezó enseguida a cortar. Además, este hábito 7 engloba, está adentro, sí, el hábito 7 es el que engloba los demás hábitos. Entonces, es muy importante tener presente este hábito. Además, permite renovar, permite siempre, pues, revisar, refrescar cuatro dimensiones. El cuerpo, la mente, el corazón y el alma. No se olvide, cuatro dimensiones están involucradas en este hábito 7. El cuerpo, la mente, el corazón y el alma, el espíritu. Sí, las comento. Vamos entonces a conocer estas cuatro dimensiones que están dentro de este hábito 7. La primera, la primera es el cuerpo. Tomás, por favor, léanos dentro del cuerpo qué significa que tenemos. Ya le hice. La dimensión física. Ejercitarse, comer saludable, dormir bien y descansar. Gracias, Tomás. Entonces, en esta primera dimensión que es el cuerpo, usted tiene que ejercitarse, hacer algún deporte. Quizás a alguno le gusta ir bailando, listo, usted baile. Sí, esto es muy importante. Comer saludablemente, comer fruta, comer vegetales, aunque a veces no nos guste, pero es importante porque nuestro cuerpo lo necesita. La también, otra dimensión es el dormir bien. Hay muchos niños que se quedan jugando horas altas de la noche. Pues, lo puede hacer, sí, de vez en cuando, pero no siempre, porque su cuerpo necesita dormir bien. A otros nos gusta ver películas, pero usted tiene que decir, bueno, ya son las 10, ya me voy a dormir, entonces, órganos de su tiempo y descansar. Vamos con el segundo, segunda dimensión, que es la mente. Correa, léanos, por favor, ¿qué tenemos que hacer dentro de la mente? En la mente tenemos la dimensión mental, educarse, escribir, aprender nuevas habilidades. Gracias, Correa. Muy bien. Dentro de la dimensión de la mente, toda la parte del cerebro, tenemos que leer todos los días, trate de leer algún fragmento, algo que a usted le guste, educarse, siempre hay que estarse educando, escribir, aprender nuevas habilidades. Esto es muy importante. Dentro de aprender las nuevas habilidades, quizás en ese tiempo usted aprendió a tocar guitarra, aprendió a tocar algún instrumento musical, aprendió, no sé, a hablar delante del público, aprendió a hacer algún video en TikTok. Toda esa parte es súper importante y es de gran ayuda, ¿sí? Porque esto ayuda a construir nuestra mente. Vamos con la siguiente dimensión, que es el corazón. Ramos, por favor, léanos esta tercera dimensión que tenemos que hacer dentro del corazón. Corazón, la dimensión emocional forma relaciones, presentar, servicio, reír. Gracias, Ramos. Entonces, dentro del corazón está la dimensión emocional. Cuando hablamos de la dimensión emocional, se refiere a todas las emociones, la ira, la paciencia, todas esas emociones que están dentro, todos los tenemos. Ustedes tienen que aprender a ir controlando sus emociones. ¿Y para qué? Para formar relaciones entre CBP y el CBR, que es presentar servicio, ayudar a los demás y reír. ¿Alguien de los niños proactivos, de las niñas proactivas, me puede hacer acuerdo qué significa la CBP y la CBR? Yo recuerdo, yo les hago acuerdo, ya que ustedes no se acuerdan, yo les hago acuerdo de que usted había trabajado con la profe Cori, la CBP y la CBR. Yo un día llegué al aula y vi que habían colocado, habían pegado algo en la pared, una cosa, una cosa cuadradita, pegaron. Esta es la CBP y la CBR. ¿Quién se acuerda? Primera pista. La C significa cuenta. La C significa cuenta. No, vamos, estamos todavía fríos. Segunda pista. La B significa banco. ¿Alguien se acuerda? El banco emocional. Corre. El banco emocional. Eso. Aquí están las emociones, por eso le dije yo. Entonces, la CBP significa cuenta del banco personal y la CBR significa cuenta del banco en las relaciones. No se olvidará, es que trabajó con la profe Cori en esta cuenta del banco emocional. Y la última, la última dimensión, que es la dimensión del alma, la dimensión del espíritu. Rocha, por favor, léanos en esta última dimensión, la cuenta, pues, perdón, en la última dimensión que es la dimensión del alma. Léanos, Rocha. La dimensión espiritual, meditar, tener un diario, rezar, ver medidas de comunicación, de calidad. Gracias, Rocha. Entonces, dimensión del alma, la última dimensión, que es la dimensión del espíritu. Es decir, meditar, estar en contacto con Dios. A algunas personas les sirve escribir y conversan con Dios escribiendo. Cada uno hay que buscar cómo usted puede tener una mejor relación con Dios. Rezar, como lo hemos hecho. Ver medios de comunicación de calidad. Esto es importante porque a veces los medios de comunicación nos presentan, pues, información que es un poco no tan buena. Entonces, el terapio debe buscar información adecuada que le ayude a construir, que le ayude a ver cómo está la realidad del país. Eso es súper importante. Josué, ¿tiene alguna pregunta? ¿Usted levantó la mano alguna pregunta, tal vez? No, me equivoqué, Lisa. Ya, no se preocupe. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta con referencia a esto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien, continuamos. Entonces, el hábito siete, para ir concluyendo, el hábito siete, afilar la tierra, es usar la capacidad que todos tenemos para renovar nuestra parte física, nuestra parte de la mente, emocionar el corazón, la parte espiritual. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve, entonces, este hábito? ¿Para qué servirá? Ontaneda, léanos, ¿para qué sirve este hábito? Para establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser. Listo, entonces, este hábito ayuda a equilibrarnos. Es como más o menos una mesa, digamos, si tiene las cuatro patitas bien puestas, usted podrá, pues, utilizarla. De lo contrario, puede ser que se caiga, estará un poquito coja. Por eso es muy importante que nos ayude a equilibrar estas cuatro dimensiones. Mi acaso, ¿preguntas? No, Lisen. Bueno. No, no, Lisen, no puso ese. Bueno, entonces, terminamos, con esto terminamos, nuestra parte en torno a estos siete, bueno, en torno al séptimo hábito, que es afilar la tierra. No se olvidarán, el hábito siete engloba todos los demás hábitos, tiene cuatro dimensiones, las que hemos visto, cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. El cuerpo, en lo físico, la mente, en el aprender, el corazón, emociones, CBP, cuenta del Banco Emocional, y está el espiritual, que es en relación con Dios. ¿Cómo tú te relacionas con este ser trascendental? Listo, voy a compartir. ¿Alguien más preguntas, comentarios? No, Lisen. No, Lisen. Dígame. Lisen, ¿puedo apagar la cámara para jugar Cajuns o no? No vamos, no podemos apagar, ¿por qué? Porque las preguntas salen aquí en la pantalla, entonces, para poder usted, si tienen. ¿Listo? Si tienen el celular, también pueden entrarse con el celular. Muy bien. Vamos entonces, les voy a compartir aquí en el chat, en el chat yo les voy a compartir el link, para que ustedes puedan ir, puedan ir, y ingresa. Se espera, todavía no le voy a pasar el, ¿cómo es? No le voy a pasar la contraseña, no le voy a pasar el PIN, no se desespere, tranquilo. Usted haga clic, copie, si tiene su celular, ponga Cajuns, en el Google, en el buscador, y le está. ¿Listo? Entonces, todos traten de ir ingresando, ahí está, Cajuns, Cajuns, y así como suena. ¿Listo? Ya le voy a compartir el PIN, no se desespere, yo sé que usted es un niño o una niña que está tranquilo, que está tranquila, le pide el, le pide el PIN, pero esperamos. Listo, este es el PIN, por favor, vamos a poner el PIN, 5, 3, 2, 3, 5, 9, 9. Y vamos a colocar nuestro nombre y apellido. Gracias, y da con el tándul. Tenemos un ratito, voy a dejar de compartir. Gracias, y da con el tándul. Y listo, si usted ya se conectó, vamos a tener un poquito de paciencia para que los compañeros se vayan conectando. Listo, tengamos un poquito de paciencia. Si es que no se conecta, ingrese al link que le envíe, Cajuns, y colocamos el PIN, o la contraseña, o el número de ingreso. Muy bien, listo, esperamos 30 segundos para que se acaben de conectar y empezamos con los que estamos. 30 segundos tiene para conectar. Muy bien, empezamos, sí, empezamos con los que ya estamos conectados. Entonces, empezamos, empezamos, ¿listo, filas? Empezamos entonces nuestro juego. Dice, no estoy yo. Dice, me puedo esperar. Sí, ya, le espero, le espero. Dice, no estoy yo. Espero, le espero. Listo, eso, gracias, ya están conectándose. Muy bien, entonces, vamos a empezar. ¿Listo, filas? Empezamos, empezamos. Cinco. ¿Quién le falta, quién le falta ingresar? Listo, apure, apure, apure. Ya iba a empezar con los que estábamos. Listo. Muy bien, empezamos. Gracias. Dice, yo no puedo. ¿Cómo les dice? Copie el link, copie el link y ingrese. Copie el link, está, o ponga en su celular, Caputi. No, es que mi mamá tiene en su celular y ahorita no está mi mamá. Listo, entonces, usted nos va siguiendo, Hidalgo. Ya usted nos va siguiendo las preguntas y va contestando mentalmente. Dile, bien, empezamos. Listo, no me deje entrar a Cajú. ¿Por qué no le deje entrar? Yo estaba dentro, pero otra vez me sacó. Copie el link y copie la contraseña. Esa es la contraseña. Todos han ingresado, mire, si es que no tiene, tal vez, problemas de internet, cuando el problema de internet está un poquito lento, no podemos ingresar. ¿Listo? Ya, solo les digo, va a haber una pregunta donde dice, ¿cuántos? Bueno, ya va a haber la pregunta, pero usted solo quédese con el primer número. Pero es un error de edición. Yo le digo, solo coja el primer número, no los demás números. Solo el primero, cuando yo le indique, ¿ya? Bien, empezamos con lo que estamos, ya nos queda poco tiempo. Empezamos. Listo, cinco preguntas. Fila. Verdadero o falso. ¿El hábito 7 engloba los demás hábitos? Si es que sí, coja azul. Si es que no, coja rojo. Coja un color. ¿El hábito 7 engloba los demás hábitos, sí o no? Listo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, el hábito 7 engloba los demás hábitos. Yo les había dicho que el hábito 7 engloba los demás hábitos. Continuamos. Ahí están los puntajes, ahí están las personas, ¿cómo van? Continuamos. Verdadero o falso. La dimensión del corazón está relacionada con la parte espiritual, sí o no? La dimensión del corazón está relacionada con la parte espiritual, sí o no? Según lo que hemos visto, verá, según lo que hemos visto hoy. Te quedan cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Correcto, es falso. La dimensión del corazón está relacionada con la parte emocional, no espiritual. Emocional, por eso habíamos puesto cuenta del banco emocional. No se olvide. Continuamos. Verdadero o falso. La dimensión del alma está relacionada con la parte espiritual, la dimensión del alma. Según lo que hemos visto. ¿Sí o no? En silencio, conteste y escoge el color. Le quedan cinco, cuatro segundos, tres segundos, dos segundos, un segundo. ¡Tiempo! Muy bien, están, leen esto, la dimensión del alma, sí, está relacionada con el espíritu. Recuerden que era hacer oración. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta cuatro. ¿Cuál es el nombre del hábito siete? ¿Cómo se llama el hábito siete? Afilar la tierra, empezar con el fin en la mente, afilar la mente, ser proactivo. ¿Cómo se llama el hábito siete? Le quedan cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! Muy bien, el hábito siete significa, se llama afilar la tierra. Bien, y en esta última pregunta, no se olvide, solo escoja el primer número, ¿listo? Solo el primer número, no escoja porque yo me equivoqué, es un error de dirección que ya voy a corregir. Y pues es la última pregunta. ¿Cuántas son, cuántas son las dimensiones del hábito siete? ¿Dos, tres, cinco o cuatro? No son cincuenta y cinco, son cinco o son cuatro. Dos, tres, cinco o cuatro, escoja una respuesta. ¿Cuántas eran las dimensiones? No se olvide. Tres segundos, dos segundos, un segundo, ¡tiempo! Muy bien, las dimensiones son cuatro, ¿listo? No se olvide, son cuatro dimensiones. Vamos a ver cómo quedaron, el podio. Tercer lugar tenemos a Fran Bajaña, muy bien, Fran. Segundo lugar tenemos a Martín Pacheco, muy bien. Y primer lugar está, primer lugar en este juego es Andrés. Muy bien, eso ha sido entonces los finalistas. Cuarto lugar Jeremy y quinto lugar está Josué, ¿listo? Entonces, esos han sido, esos han sido, pues, los, los, el juego y el podio que usted participa. Gracias a todos, pues ya viene el último punto que es el agradecimiento. Les comento que el día de mañana vamos a tener una reunión por Zoom. Ya les voy a enviar el link, ya les voy a enviar la hora para podernos despedir. Entonces, mañana nos vamos a despedir todos. Ya les voy a enviar el link, ya les voy a enviar... ¿Le hice una preguntita? ¿Le hice una pregunta? ¿Sí puedo decir? ¿Hasta cuándo duran las clases? ¿Hasta el martes o hasta el viernes? Hasta el día martes. Mañana ya se acaban las clases. Solo hasta mañana hay clases normal. Miércoles usted ya, ya no tiene que asistir a clases Zoom. O sea, ya, ya estamos, el miércoles ya es vacaciones, ya. Correcto. Ahí ya. Muchas gracias, licencia. Entonces, mañana, 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 ya les voy a enviar el link, ya les voy a enviar la hora para conectarnos, ¿sí? Para conectarnos y poder nosotros, y poder nosotros, mañana les envío el link, les envío la hora para conectarnos todos y despedirnos. ¿Listo? Pero quiero despedirme de la materia de religión. Agradecerles a todos por trabajar, por presentar las tareas. Ya están subidas las notas, las tareas están en plataforma. Y bueno, profesor, a ustedes por todo lo que han hecho por nosotros. Listo, gracias, Aby. Vamos a terminar esta clase de... Les digo, muchísimas gracias por tenernos mucha paciencia y por tener mucho humor con nosotros. Aby, con gusto, yo les estimo y les quiero mucho a ustedes. Vamos a terminar esta clase de religión. Encomendamos a la Madre, la Virgen de la Merced. Listo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Está nuestro nombre y apellido para yo tomar la asistencia y usted se puede ir retirando. Mañana nos vemos otra vez para despedirnos con todos. ¿Listo? Gracias por todo. Escribimos nombre y apellido. Gracias. Gracias. Y buenas tardes. Chao, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, dice. Dicen que le vaya bien. Chao, cuiden. Dicen que le vaya bien. Gracias, nos vemos mañana. Hasta luego, dicen que le vaya bien. Chao, va a todos. Chao. Chao.